Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estamos aquí ya para entrar a la fase... al final me he decantado por la fase 12, ¿vale? Me he decidido por entrar en la fase 12 del mundo 17. Tengo la 2, pero bueno, supongo que ambas son cortitas, así que nada. Vamos por aquí... tendremos que correr, pero bueno... He vuelto a caer, ¿por qué caigo siempre en las mismas trolas? Lana, ¿qué haces? A ver... tienes que darte aire, tenemos mogollón de cosas que hacer para hacer hoy. Pero Milu, ¿vendrá con nosotras? Claro. ¿No te parece admirable que venga a hacer voluntario? Soy feliz ayudando a los demás, venga, vamos a decirlo así. ¿Cómo es que eres tan adorable? Pero luego Milu no podrá correr por el cansancio. Churri, prepárate, párate y piensa. Es en momentos como este que necesito tomar la iniciativa y trabajar. De esa manera Milu tendrá las fuerzas para darlo todo. De repente, ardo en deseos de rescatar a la peña. No es que tenga segundas intenciones. Vale, chachi, pongámonos al lío. Venga. Ayuda humanitaria de urgencia. Vamos a coger esto y esto por aquí. Mira, esto así. Vale. No parece que haya nada más. Vamos a coger esto por aquí. Estas dos por aquí. Sacadme de aquí. Vale. Vamos a resolver ese puzzle. ¿Y esta qué hace ahí? Vale. Tendré que bajar esto. ¿Cómo hago? Esta. Esta para aquí. Esto para acá. Esto podré subir arriba de todo. Y esto hacia abajo. Y ya está. Ya estás a salvo. Eh, granberra. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Sabes la pasta que me dejo en los impuestos? Los servidores públicos son unos zánganos. Van encima, tío. ¿Y lo estás bien? Hay gente así. He visto alguna mientras he acompañado a mi mamá. Venga, vamos. No lo valoran. Efectivamente. Venga, vamos a pasar esto. Parece un poco... Me parece a mí. No hay nada ahí que podamos coger. Ya se ha salvado a este. No nos dejamos nada aquí. A ver, esto de aquí arriba. Hay dos moneditas. Por aquí no podemos pasar. Aquí hay otro. Creo que voy a ir a la derecha. Para no tener que estar revolviendo. Eh. Monedita absurda. Ayuda, por favor. Venga. Un orbecito. Ah, el orbecito. Igual. La que está allí. No hacía falta ni destruir eso. Ay. Dior, gracias. Los escombros empezaron a caer de repente. Tendrías que haberte entrenado corriendo a diario. Si hubiera sido yo, habría escapado fácilmente. Lana. ¿Qué estás diciendo, amiga? Lo siento, mi hija ha dicho una bordería grande como una gasta. No. Está bien. Y Lana, ¿quién te enseñe a hablar así? Vale. O sea, tampoco es que me equivoque. Estos accidentes pueden ocurrirle a cualquiera en un pispas. Vale. Venga. Vamos a pasar de esto un poquito. No quiero saber nada de mi papá. Ni siquiera. Entonces aún tenemos faena pendiente. Vale. Esa. La verdad es que no entiendo para qué. 26, ¿eh? Moneditas. Un, dos, tres, cuatro. Y ya llegamos al final. No entiendo nada. Vaya fase más absurda, ¿no? Apalmarla. Vale. ¿Dónde está? Vamos aquí. Si lo muevo uno más, se quita. Vale. Aquí. Y esto. Para aquí. Ya está. Un milisegundo, pero lo hemos logrado. Dior, gracias. Me habéis salvado. En vez de Dios, ponme en Dior. Se cortó la electricidad de repente. ¿Estáis bien? Podemos llevar al médico. Carrie. Ay, car. ¿Dónde estaba? Estaba preocupada. No pasa nada. Estoy aquí bien. No llores. Venga, vamos. Me parece conmovedor. Pero me sorprende que no... No corramos contra esta, ¿no? Vale. Nos falta una más, parece. Vamos a ayudar. Ayuda. Aquí los... Tal por aquí... Hay una ruta. Estamos salvados. Corramos, deprisa. Eso, correr. ¿Eh? ¿Qué sucede ahí dentro? Joder, macho. Voy a poner esto. Un segundito. Ahí. Vamos a ver qué hay aquí. No me lo creo. Se me ha quedado pillado durante un momento. Han huido todos. ¿Qué sucede ahí dentro? Parece un incendio. Disculpe, ¿qué está pasando? Quítese de en medio. Tengo que escapar ya mismo. Wow. Un camión con municiones. Acaba de prenderse fuego. Si llega a explotar ya nos podemos dar por muertos. Bueno, una misión de correr. Competir contra un camión con municiones. Tendremos que alargarnos. Ayuda, por favor. Buah. Tenemos que rescatarlas. Venga, 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 venga. Bueno, ¿estas flash ahora o qué? Tengo. Vale. Tengo dos minutos. Tengo dos minutos. Los destrozo yo. ¿Puedo llevar a dos al mismo tiempo? No puedo llevar a dos al mismo tiempo. ¿Se me ha quedado pillado? ¿Vale? Lo que no entiendo es... ¿Vale? No sé dónde está la zona de esto, de seguridad. Aquí. Vale, por aquí no es. Vamos a ver si lo logramos hacer bien. ¿Por qué no me deja interactuar? ¿Por qué no me deja interactuar? Venga. Entiendo que tengo que ir por aquí. ¿Y dónde está? Aquí. Ni me había fijado de que hay una flecha amarilla. Y me queda una personita. ¿Qué es? Se me queda pillado, ¿eh? No es... Vale. Lo hemos logrado. La centella total. Voy a echar el hígado. ¡Mamá! Tu mamá es rapidísima. Ojito. ¿Acabas de hacer eso ahora mismo? Lana, dame un segundo. Necesito recuperar el aliento. Vale, vale, vale. Aún más veloz que el relámpago. Esto es lo que significa eso. Mamá, mamá. ¿Cómo has hecho eso de recién? Yo puedo hacerlo. Quiero correr así de rápido. Es un poder secreto que ha pasado de generación en generación. Pues antes o después podrás, amiga. La capacidad de moverse como un relámpago por un pro de lapso. Pero no todos en la familia pueden dominar este poder. Únicamente quienes pueden dominarlo, pueden aprenderlo. Quienes pueden... ¿Tal? ¿Será durísimo? ¿Estás segura de poder estar a la altura? Sí, 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 sí. Vale. Nos da la cartita. Perfecto. Tengo mucho que enseñarte. Wow. ¿Y con esto ha terminado? ¿Con esto ha terminado? Pues nada, chavales. Capitulito corto, la verdad. 12 minutitos. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.